Buenos días desde el albergue de Fonfría. Las consecuencias de llevar un saco tan fino es que me he metido vestido con tres pantalones y la chaqueta, pero vamos, he dormido divinamente. Siempre tengo por costumbre en los albergues que duermo solo, poner una silla en la puerta, por si alguien entra, pues me entero. Es una costumbre. Estoy desayunando los últimos unos dátiles que son secos, que me trajo Sonia de Nepal. Son diferentes. Bueno, ya estoy listo y parece que llueve. Pues son bastante más de las ocho y aún es de noche. Una preciosidad. Hacía tiempo que no veía una de estas, Camino de Santiago y Verdrola, para tirar por aquí. Otro día fantástico de lluvia. Agradable para caminar por estos campos. Enormes. Inmensos. Ceadea, segundo pueblo de hoy. Y grit que se le ha caído la O. Está cerrado. El bar, obviamente, cerrado. Siempre es una alegría recibir una llamada de Juan Carlos Navarro, pero es que encima es posible, es posible que coincidamos en Santiago, porque él va a hacer con Gerardo el francés. Y encima, en la Linn, igual coincido con Fernando Escudero, que va a venir haciendo el de invierno. Y es posible que haya más, más sorpresas. Mi casa parece que es el albergue y he visto sonarse a Josep, el hospitalero. ¡Muyas! El albergue, el grande Josep. Tiene hasta comida preparada para mí. Pues aquí estoy, con una banda sonara de unos buenos alagios, con Josep, de Vilafranca, del PTD, maestro y medio medievalista, que me ofrece una mesa, una comida estupeta, a mesa y mantel, o sea, y esta tarde vamos a ir a visitar a Callicer, que tiene mucha historia. Ya lo vemos. Muchísimas gracias. Así será. Bueno, hemos venido de visitar a la Casa de Cultura, que es una antigua cárcel. Tengo las puertas originales. Vamos a ver qué nos depara. Este es el claustro. Aquí van a hacer unas actividades de poesía. Aquí se firmó el primer tratado de fronteras de Europa, en más de 700 años. Ya me ha explicado Josep que antes, bueno, antes y ahora, el camino se llama Camino Portugués de la Vida Tata, ahora ha puesto Camino Zamorano-Portugués. Esta es una de las torres de la muralla del siglo XIII. Vamos a subir, a echar un vistazo. Y esta es la Torre El Reloj, que no va en hora, pero bueno, que en algo más.